1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 3 4 5 Separate, down for the world You stonke on where I was No one, down for the world You stonke on where I was Don't let no one know war & no one ¿Ya sabes que eres 할 tú? ¿De qué quieres decirme o no? ¿Sabes que eresattack l часado? ¿De qué quieres decirme o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.